Cómo activar Pago Móvil Imagine Bank Para activar el Pago Móvil de Imagine Bank, necesitas seguir estos pasos. Si tienes un dispositivo Android, comprueba que tu dispositivo sea compatible con Pago Móvil NFC. Puedes encontrar una lista de dispositivos compatibles en la página web de Imagine Bank. Abre la aplicación Imagine Bank y accede a la sección Wallet. Selecciona la tarjeta que deseas vincular al Pago Móvil. Pulsa en Activar Pago Móvil. Confirma la operación siguiendo las instrucciones en pantalla. Ya podrás empezar a pagar con tu móvil. Si tienes un dispositivo Apple, comprueba que tu dispositivo sea compatible con Apple Pay. Puedes encontrar una lista de dispositivos compatibles en la página web de Imagine Bank. Descarga la aplicación Wallet en tu dispositivo Apple si aún no la tienes. Abre la aplicación Imagine Bank y accede a la sección Wallet. Selecciona la tarjeta que deseas vincular a Apple Pay. Pulsa en Añadir a Apple Wallet. Confirma la operación siguiendo las instrucciones en pantalla. Ya podrás empezar a pagar con tu móvil.